Ya nos vamos a la primera nota en este del arco político. Está María Teresa García, es senadora por la provincia de Buenos Aires, una mujer con mucha historia en el peronismo y lógicamente que adhiere a lo que es el kirchnerismo y básicamente la conducción de Cristina Fernández de Kirchner. Y uno se pregunta, ¿habrá internas el 17 de noviembre para elegir presidente o presidenta del PJ? ¿Competirá el gobernador Quintela de La Rioja con Cristina Fernández? ¿Cristina Fernández quiere ser presidenta del PJ para después ser candidata? Bueno, seguramente muchas de estas cosas nos la va a poder responder o contestar eventualmente María Teresa García. Teresa Darío Del Arco, desde Comedios, te saluda. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo le va? Bien. Algunas las voy a poder contestar, otras no. Claro, porque lo de la candidatura creo que lo debe saber si es que lo sabe la propia Cristina y nadie más. Sí, además no se está pensando en este momento en esto. Yo creo que hay una emergencia en el país y una emergencia que tiene el peronismo por dar respuesta a las cosas que están pasando. Esa es la razón por la cual Cristina decidió ser candidata a presidenta del PJ y lo anticipó en una nota, en un documento que escribió, donde plantea qué es lo que tiene que discutir el PJ, que no es solamente candidaturas o quien maneja la lapicera, sino en verdad las cosas que hoy están teniendo castigadas a la sociedad, como la reforma laboral, el pago de la deuda, las políticas sociales, las políticas de salud. Y en verdad esto lo tiene que discutir el peronismo, porque la gente no está para escuchar un reparto de lugares de los dirigentes, está para escuchar qué le va a plantear el peronismo, sobre todo el año que viene la elección de medio término. Claro. Ahora, Teresa, está marcado en el calendario esto que tiene que ver con la elección interna, ¿no es cierto? Hablaron Quintela, Cristina, Kicillof, ¿va a haber competencia? ¿Va a haber lista única? ¿Cómo está el estado de cosas hasta este momento? Hasta este momento, en el momento que le estoy hablando yo a usted, estoy firmando avales, soy una de las apoderadas de la lista de Cristina, nosotros ya tenemos pedidas las urnas, todo el material para enfrentar una elección, estamos terminando de firmar los avales, tenemos avales de sobra en todo el país, para entregarlos mañana, o sea que nosotros, todo lo que tiene que ver con la ingeniería electoral está dispuesto. Primero la patria sería el nombre con el que competiría Cristina. Lista dos, exactamente. Y después hay otra propuesta que está girando, que es la del gobernador Quintela, que manifestó su deseo de ser candidato, pero en el caso de que Cristina se presentara, él se iba a bajar, todavía no ha ocurrido, hay conversaciones por estas horas, obviamente, habrá entre Quintela y Cristina, las habrá entre Kicillof y Cristina, nunca se cierran las puertas hasta el último momento, pero sí lo que creo que es condicionante para lograr un acuerdo, es justamente lo que tiene que discutir el peronismo. No podemos seguir con gobernadores o legisladores que votan contrariamente a lo que decidió la gente que los eligió, o que se dejan presionar por el gobierno nacional a cambio de alguna cosa. Me parece que esto es a lo que Cristina se refiere cuando dice el peronismo se desordenó y se desvió. No podemos tener representantes que hayan sido elegidos por voluntad popular para cumplir un mandato y desvíen ese mandato. Teresa, yo escuché personalmente a Quintela decir oportunamente que si Cristina se presentaba que él bajaba su candidatura, porque nada mejor que estar representado por quien tiene una doble experiencia de haber gobernado el país, la visión geopolítica, habló de eso Quintela, la visión geopolítica que tiene justamente la expresidenta, y ahora parece envalentonado, ¿es para levantarse el precio a la hora de competir y armar las listas o cree que realmente hay alguien que le quiere competir a Cristina? No, mire, la verdad no lo sé, no estoy en la cabeza del gobernador Quintela, que tiene todo el derecho del mundo de querer competir en lo que sea. Sí uno puede reflexionar sobre el estado de la provincia de La Rioja, es una provincia que tiene bastantes dificultades, está pagando con bonos, lo cual la hace muy vulnerable al gobierno nacional. No es conveniente que un gobernador sea presidente del PJ nacional cuando sabemos que estamos todos en serias dificultades en la provincia producto de esta decisión de mi ley. Mucho más hacia el año que viene con la intencionalidad que tiene el gobierno nacional y sus aliados en que el peronismo se reduzca a su mínima expresión. Entonces, la lógica dice, no conviene. Ahora, si el gobernador Quintela insiste y sigue manteniendo esta posición, bueno, una interna tampoco es un drama nacional. Iremos a contar los votos y hacer las planillas de crutinio. Massa no está dentro del programa de quienes podrían competir en una interna del peronismo, ¿no? No, Massa ha expresado que en el caso, supongo que ha referido al año que viene, en el caso que hubiera dos listas, él sería la tercera. Pero estamos hablando de la elección de medio término, no de la interna. ¿Ustedes sienten en el peronismo que La Libertad Avanza, el propio Mileio, quienes con él trabajan, ¿están cooptando dirigentes del PJ? ¿Están accionando sobre algunos dirigentes del PJ, presionándolos? Uno entiende que quien tiene que gobernar tiene la responsabilidad de las personas a las que representa, de todos los habitantes de la provincia. Lo que hemos visto y lo que vemos es que el ajuste carga sobre las provincias, además de cargar sobre sectores como los jubilados o la política universitaria, que esto afecta a todo el país federal, lo que hay es una intención de ajuste sobre las provincias. Mire, yo le puedo decir, la provincia de Buenos Aires le han quitado el fondo educativo, el tema del fondo del transporte, eliminado todos los programas subsidiarios de la gestión en la provincia. Con lo cual, hay una acción del gobierno sobre las provincias peronistas. Por eso digo, hablo de la inconveniencia de que un gobernador, que además tiene dificultades de gestión, sea el presidente del partido. Teresa, Luis Tarulo la saluda. Muy buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Le hago una consulta en su rol de senadora bonaerense. Sí. Más allá de todo este panorama que usted ha descripto, por supuesto, bastante difícil, y las cuestiones internas también del oficialismo y de la oposición. Le pregunto, porque he conversado con algún legislador, y me han comentado que el panorama de diálogo en la provincia de Buenos Aires es muy diferente al que se da en la Nación, que por lo menos dialogan, conversan, se negocian las leyes, en el buen sentido de la palabra, incluso con los tres senadores de la Libertad Avanza que han roto con mi ley, encabezados por Carlos Picucci. ¿Es así la situación? Sí, es así. Nosotros tenemos cinco bloques en el Senado de la provincia, tenemos diálogo con los cinco bloques, y todo aquello que son instrumentos para el gobernador o para el ejecutivo de la provincia, los defendemos en la negociación con la oposición. Hemos votado hace poco 134 cargos de magistrados para cubrir las vacancias, ahora estamos esperando otra tanda, estamos en vistas de votar la fiscal impositiva y el presupuesto de la provincia, pero mantenemos muy buen diálogo con la oposición, porque además entendemos una cosa, no es un problema de los gobernadores o los intendentes, es un problema de la gente que habita la provincia de Buenos Aires que ve reducida o ve afectada la prestación del Estado sobre sus necesidades. Hay que preguntarle a alguien que tiene cáncer y que desde Nación no se entregan la medicación oncológica, que piensa porque el cáncer no espera, ha tenido que salir Kicillof y Kreplak de la provincia de Buenos Aires a comprar medicación oncológica para asistir a la ausencia de la Nación. Y en esto no hemos tenido objeción de la oposición. García, prácticamente por sí o por no. ¿Te parece esa masa ya? No, porque es muy corta la respuesta. Digo, si se está discutiendo, porque surgió en algún momento, el proyecto de reelección indefinida de intendentes, porque hay 70 intendentes de todos los colores, que en el 2027 no van a reelegir. No, no se está discutiendo, como todavía no se ha empezado a discutir, la reforma política en la Comisión de Reforma Política respecto a la boleta única. Son dos temas que todavía no se han empezado a discutir. Teresa, y ahora la última. ¿Cómo se soluciona la interna entre Kicillof y Máximo Kirchner en la provincia de Buenos Aires? Es que no hay una interna entre Máximo y Kicillof. Y yo lo desmiento eso con conocimiento de causa. Lo que hay, y tal vez sea, no lo sé, miradas diferentes sobre algunas situaciones o posturas diferentes, dice que hay algunos dirigentes que están cercanos al gobernador que ponen en la figura de Máximo o en la cámpora estigmatizándola como su enemigo principal, cosa que no es así. Creo que lo que queda en evidencia de mano de estos sectores es que justamente el problema para estos sectores es Cristina. Si no, hoy no estarían batiendo el parche para que haya una interna con Quinteri. Y el apoyo de la CGT para con la figura de Kicillof, eventualmente candidato 20-27, ¿qué análisis resiste? Bueno, la CGT tiene toda la libertad y puede prever para dentro de tres años un candidato a presidente. Lo que yo sé, lo que conozco, lo que tengo entendido, que está en la cabeza de todos nosotros Kicillof como un candidato a presidente. Pero faltan tres años todavía y hay que gobernar una provincia muy difícil. Me parece que hay que ir tiempo por tiempo a cubrir, sobre todo las expectativas o la esperanza que pueda poner la gente en un cambio real del modelo que tenemos. Teresa, gracias por este contacto. Muy buenos días. No, a usted. Buenas tardes. Chau, chau. María Teresa García es senadora por la provincia de Buenos Aires, una dirigente histórica del justicialismo con mucho recorrido y mucha experiencia en territorio y también a nivel nacional y que adhiere a Cristina Fernández de Kirchner y a las políticas que bajan del Instituto Patria.